Cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto, en la hora y en el momento exactos, y entonces pude relajarme. Hoy sé que eso tiene un nombre, autoestima. Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no es sino una señal de que voy contra mis propias verdades. Hoy sé que eso es autenticidad. Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente y comencé a ver todo lo que acontece y que contribuye a mi crecimiento. Hoy sé que eso se llama madurez. Cuando me amé de verdad, comencé a percibir cómo es ofensivo tratar de forzar una situación o a una persona, solo para realizar aquello que deseo, aun sabiendo que no es el momento o la persona no está preparada, inclusive yo mismo. Hoy sé que eso se llama respeto. Cuando me amé de verdad, comencé a librarme de todo lo que no fuese saludable. Personas, situaciones, todo y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. De inicio, mi corazón llamó esa actitud de egoísmo y sé que lo conocemos como amor propio. Cuando me amé de verdad, dejé de temer al tiempo libre y desistí de hacer grandes planes. Abandoné los megaproyectos del futuro y hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta cuando quiero y a mi propio ritmo. Hoy sé que eso es simplicidad. Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón y con eso tuve menos errores. Hoy descubrí que eso es humildad. Cuando me amé de verdad, desistí de quedar reviviendo el pasado y preocuparme por el futuro. Ahora me mantengo en el presente que es donde la vida acontece y hoy vivo un día a la vez. Eso se llama plenitud. Cuando me amé de verdad, percibí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme. Pero cuando yo la pongo al servicio de mi corazón, ella tiene una gran y valiosa aliada. Todo eso se llama saber vivir. Recuerda que la felicidad no es una meta, sino una manera de andar y de caminar por la vida. Cristo de los號碑! Adiós! Música Música